Y gracias por sumarse a Siguiendo la Luna porque ustedes nos hacen compañía todo el tiempo. Nosotros ponemos nuestros granillos o campos de arena simplemente, pero comenzamos una nueva semana en este programa que tan bien nos tiene. De la mejor manera, hay que acostumbrarse, lo decíamos el otro día, a la noche ya, porque es tarde noche, pero más noche que tarde a esta hora en el señor otoño. Por eso ya les doy la bienvenida a los hermosos y queridos, ¿no el padrón? Hola, Diego. Hola, Edi. Qué lindo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Muy bien. Muy lindo. Muy lindo todo. Qué bien. Muy lindo todo. ¿Qué fue lo tan hermoso, no? Después yo voy a contar qué fue lo tan lindo y Edi nos va a contar cómo pasaron el fin de semana. Sí. ¿Empiezo yo? ¿Señor? Sí, claro. Lo más lindo fue compañía de mi mamá. ¡Feliz día, Doña Edda Babenca! Doña Babenco. Se llama Graciela. Graciela Babenco. Sí. Y entonces, bueno, hubo así, evento familiar, todo divino. Cocinó mi hermano, hizo en su casa mi hermano. Mirá. Comimos, toda la familia, estuvo con mi sobrina, todo espectacular. Así que es como el destacado del fin de semana. Después laburé en mi casa un montón, te he repodrido. ¿Home office? Sí, no, pero no office, todo home, sin office. Todo de limpiar, barrer, pintar, correr. Ah, y se la uso. Encerar, nutrar, pulir. Sí, terrible. Pensé que habías trabajado desde tu casa en otras cosas que no sean domésticas. Sí, yo pensaba, ahora que tuve esto de la mudanza, en el balconcito se puede ver la vida de los demás. Sí. Parte de la vida de los demás. No se puede ver qué piensan, no se puede ver cosas que no, la intimidad no. Pero estás mirando con un largavista. No, no, con un sorbete. No, 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 no. No, ni con largavista, ni con nada. Pero viste que tenés edificios cercanos. Con el cartón de un rollo de cocina. Entonces, a veces, el resto, el resto, no, si te pensás que no lo escuché. Claro, claro. Y eso sirve también para escuchar mejor, viste. Ah, claro, como un vaso. El rollo de cocina. Es el rollo de escuchar de cerca. Mirá lo que le está diciendo, no, esto no va a ningún lado. Ah, no, sí, hay uno que sí va a algún lado, se va. Sí, claro. ¿El vaso funciona? Poner el vaso en la pared. El vaso con B corta y S, a mí no me está funcionando el vaso con B larga y Z. Porque bueno, viste cómo es, a veces tironea. El vaso es eso que te duele cuando caminas muy rápido. Ah, sí. ¿Ustedes fueron atletas de élite alguna vez? Uy, no sabés. Sí, me sonaba el nariz con los pañuelitos rápidamente. Corriéndolo hacías. Corriendo. Atletas de élite. Pero cuando yo era joven y me aventuré a esto de correr un maratón y correr seguido, lo primero que tira es el vaso. Sí. El vaso es como, tenés dos pitufos, que si vos te exigís demasiado, vas a una velocidad que no es la correspondiente, en una carrocería que no es la correspondiente, y tomando una decisión que no es correspondiente, hacés de cuenta que el vaso, vos tenés dentro un órgano que tiene dos pitufos hinchando uno de cada lado, dice, no, esto es mío, este gordo es mío, no, este gordo es mío, este gordo es mío, y tironean y hace, y te clavas ahí. Bien, chico. Tenés que llamar al... Aprendieron mañana en la clase de naturales. Sí. Tenés que llamar al remolque, ¿eh? Porque quedás ahí, se tensa, tironean y... Caminas y te duele. Hay que tenerle respeto al vaso. Miedo no, miedo no, pero respeto sí. Pero me quedé en la intriga que ibas a decir ahora que te mudaste. Bueno, que se puede ver, como si fuera una plataforma de estas que usan ustedes los jóvenes para ver películas y eso, se puede ver como más o menos de qué va el día, y pensaba esto, domingo, a diferencia de sábado, el paisaje era muy similar en los distintos compartimentos estancos que eran los distintos balcones. Vos tenés mucho tender. Mucho tender porque salió el sol. Claro, y el domingo, después tenía... Había una joven que estaba pintando el balcón, digamos, como la parte del soporte, digamos, pintando de blanco lo que sería el metal. Bien. La rejita. La reja sí, pero el armazón más sólido, digamos, no solo la reja de protección que pones. Muy dominguero es. Es muy dominguero, claro, muy dominguero. Pero después había algún señor, Don Aparicio, algo así, que dudaba si había unas... Veía como unas... ¿Qué es el sueño mío? Para mí el sueño no es patear el penal de Montiel. El sueño es, en algún momento de la vida, tener parrilla con tiraje en el balcón. ¡Uy, qué lindo! Para mí, si alguien envidió a Pablo Escobar, es al que tenía un departamento chiquito con parrilla con tiraje. ¿Puede ser que Pablo Escobar envidiaba eso? Sí. Porque el sueño de cualquier persona... Para mí el sueño máximo es asado en departamento. Sí. Te voy a superar eso porque me hiciste acordar de un momento en el que toque el sueño. Una vez me invitaron, hace muchos años, me invitó un amigo a un lugar que... Unos departamentos que había en Villa Gesell. ¡Ay, esto termina mal! No, 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 no. Ha ido a Gesell a caballo el príncipe. Y el departamento tenía una parrilla en el balcón, muy linda, muy linda, con el tiraje muy bien, todo impecable, con vista al mar. ¡Oh! ¡Ay, no! El cielo. No, listo. El cielo. ¿Viste que ahí está el paraíso? No necesitas nada más. No necesitas nada más de ahí. Es dos metros por un metro. Sí. No necesitas nada más. ¿Para qué más? ¿Qué hermoso? ¿Para qué más? Si Mandela no necesito más. Dos por uno. Dos por uno. ¿Sabés lo que hubiera sido, esto con todo respeto al señor Nelson, no? No, sí, súper respetado por ese comentario. Lo que hubiera sido su estadía, su injusta estadía, iba a decir tras las rejas, pero no era rejas, era una especie de ascensor, el calabozo, que él dice que trotaba en el lugar, tipo yo ni tolengo. Sí, y le hacías hacer trabajo forzado. No, claro. ¿Sabés lo que hubiera sido su estadía muy distinta con una parrillita? Lo de Mandela. Otra cosa. No pide de más porciones abundantes. La carta no la quiero leer, lo que tiene la parrilla. ¡Parrilla Mandela! No, no, claro. ¿Te sentís preso en tu casa? No, pero aunque sea pequeño, ese dos por uno, es otra cosa, te eleva. Es como tener un campo sin tener un campo. Poder hacer asado en un lugar pequeño. Sí. Impresionante. A nosotros hace poco nos regalaron un chulengo. Qué bien preciado. Yo ni chulengo, lo nombré recién. Qué alegría, qué alegría. Claro, claro. El homenaje, ¿no? Al querido. Chulengo, me interesa el tema chulengo. Es lindo. Chulengo, ¿le puedo decir chulengo o preguntar como si fuera una persona? Chulengo. Sí, me gusta cuando haces eso. ¿Chulengo es a gas o chulengo es a carbón? Chulengo es a carbón. Ah, es a carbón chulengo. Para Balcón. Lo mejor a Wati le voy a preguntar que él hace, a ver si él hace el cornalito a la cruz. No sé cómo lo hace. Hace en parrilla a gas, parrilla al carbón. Imagino que al carbón. Pero si uno no pudiera, Wati, vos que no te equivocás, parrillita a gas o parrilla eléctrica. Hola chicos, buenas noches. Ahora actualmente hacemos al carbón, como vos mencionabas, y algo de leña. Y antes cuando no tenía esa posibilidad, parrilla eléctrica y funcionaba muy bien. ¿En el balcón? En el balcón, en el balcón. Cuando vivía en departamento. Ahora, ¿qué le da la sazón? ¿Qué le da el sabor? Hay que echarle una de estas cositas que venden en los lugares, que le echas así como una... Para mí no, Diego. Salen ricos, ojo de bife. Recomiendo. Y bueno, también animate alguna entrenita chiquitita, si conseguís. Una pequeña entrenita. Es el hombre del cornalito a la cruz. Se hace despacito. Una entraña muy pequeña. Claro, igual tiene sabor. ¿Gas o electricidad para el asado, Edi? Ya sabemos que es la leña y el carbón, pero bueno. Sí, no, me cuesta eso. Claro, vos sabés que yo soy muy del disco, lo hablamos hoy. Sí, él es DJ. Justo vos, que sos musicalizador, sos muy del disco. La verdadera fiebre del disco. Sí, él hace todo al disco. La fiebre del disco sucede en mi casa. Y cuando hace dieta, come el cassette de queso. No. Claro, claro que sí. Claro, claro. Y cuando fue papá, su mujer estaba en cinta. Claro que sí. Pero claro. Bueno, y entonces ahí sí, el gas es bárbaro. Pero después, no sé, nunca hice asado con gas o asado eléctrico en el campo. Imagínate cómo te miran. No, claro. Falta respeto. Te viene uno de doce leguas. No, viene, viene. De doce leguas viene del facón a decirte qué estás haciendo. ¿Cómo hace Babenco? Te puedo decir Babenco como si vos no fueras vos y fuera otra persona. Como chulengo. Sí. Como chulengo. ¿Cómo hace Babenco para mixturar hasta la perfección qué de carbón, qué de leña o una de las dos solamente? Depende del asado y depende de los comensales. Si vienen, por ejemplo, si vinieran ustedes a casa un fin de semana. Sería hermoso. Se dan cuenta que es un allanamiento, no es uno que va a comer un asado. O sea, te dejo las casas patas para arriba. Hacemos a la cruz. Entonces es todo leña, no hay carbón ahí. Es todo leña. 100% leña y bueno, son 4 o 5 horas. Se hace despacito. Eso es despacito. Hay picadita, picadita. Ahí está. Todo, todo. Y ya llegas bien adobado al momento de comer. Claro, la idea es que el adobado sea el... Sí, es uno, es uno. Claro. O sea, está hermoso. Es quesito, salamín. Para el asado común yo uso un carbón y apenas un tronco de leña que le da el ahumado. Ahí va. Solo un tronquito. Como es de príncipe eso, Eddie. Sí, total. Va con su corcel a buscar los leños. Los leños. Sí, claramente. Siempre arriba del... Qué culpa tengo de haber nacido en un principado. No quiero tocar, claro, el principado de Babenco. No quiero tocar poner el dedo ahí, en esa llaga, porque los oyentes en el 1164-04-101-5 pueden desatar un carnaval que me parece impropio para lunes. Porque lunes, ustedes los jóvenes hablan mucho de antilunes, hacer algo que hace que el lunes no sea tanto. Pero viste que hay dos o tres preguntas que en radio no se pueden hacer, porque es como que el mundo gira hacia otro lado. Sí. Si yo preguntara o preguntase la mejor manera de encender el fuego para un asado, yo creo que se desataría un... Yo tengo mi manera. Sí. Defiendo mi biología. Bueno, malo, pero... No, usar alcohol es doping. Es doping. El alcohol se usa... Se usa para adentro, ¿no? ¿Secador de pelo? Tampoco. Eso es para el cofer. Sí. Además, se arruina violentamente el secador de pelo. No puedes nunca más secarte el pelo después, porque te quedas... Cada vez que te secas, te quedas un... Exacto. Para ripollas en la cabeza. ¿Hace asado, Noel? Se junta mucho olor. Ahora hace mucho, no, pero sí, he hecho. Pero cuando ha hecho asado o hace asado, ¿cómo prende el fuego? Mi hermano me pasó una técnica que es, primero... Hay que saber sufrir. Hay que saber sufrir. Después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamientos. Sí, claro. Perfume de granjo de flor. Sí. Primero los... Promesas vanas de un amor que se quedaron en el tiempo. Yo tengo que escuchar el tema entero. Después, después, ¿qué importa el después? Toda la vida es un ayer que se detiene en el pasado. Eterna y... Vieja juventud. Que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Un pájaro sin luz. Uf, Homero y Virgilio Espósito. Perdón por esto. No, por favor, pero estábamos encendiendo el fuego, ¿no? Y se enciende con un tango. No, mi hermano me enseñó la técnica. Primero, montoncito de carbón. Sí. Montoncito y hasta una pilita arriba. No, perdón, lo estoy haciendo al revés. Mirá hace cuánto que no prende el fuego. Mirá. Primero, los bollitos de papel. Bollitos. Bollitos de papel. Así, tiqui, tiqui, tiqui. De diario tiene que ser, o no cualquier... No, papel de cocina, no. En casa... Tiene que tener... La vez pasada usamos hojas de partituras. Y en esa calle... Qué linda. Para prender el fuego. Ah, impresionante. Lo digo posta. Sí, sí. Y mucho montoncito. Me vendían bien para el disco. Sí, claro, claro. Cuando prende algo el disco, sí. Después, carboncito, 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 arriba... Arriba, poquitos, poquitas piedritas, digamos. Poquitas. Así no se ahoga el papel, ¿no? Entiendo que si no se desmorona todo. Exacto, eso me enseñó mi hermano. Y después también me dijo que junte unas ramitas. Sí. Entonces, lo que siempre hago es poner unas ramitas que nunca entiendo muy bien si sirve, pero yo lo hago. Sí, sí, se enciende al toque. Se enciende al toque y después es ir como corriendo los carboncitos. Claro. Bueno, es solo una técnica. ¿Qué sé yo? Pero vamos a dejar al final a Babenco que ya se... ¿Lo estaré diciendo mal? No, no, yo que... Me va a carapé mi hermano. Sí. El celu, claro, seguro que ya está llegando el mensaje del hermano de Noel. Yo lo que quiero decir es que mi técnica para encender el fuego consiste en lo siguiente. Uno pone una botella de vino. Sí. Ya sabe, el príncipe sabe. ¿Qué haces la de la chimenea? Claro, pero para eso se pone como si fuera como modelo vivo la botella de tinto, el que después vas a tomar, y armás con papel de diario, armás unas especies de cinta sólidas, que sean sólidas, y las armás como en diagonal, que sean largas también. Y vas, como si tuvieras que ponerle collares a la botella, pero de la cabeza a los pies, vas armándole, le vas poniendo justamente eso. Siento que estoy viendo utilísima idea. Es como que lo vas envolviendo. Estoy viendo. Son como argollas de papel. Le vas poniendo a la botella de vino. Como si la botella de vino fuera el muñequito de este neumático tan conocido. Bueno, como si fuera... Entonces, así lo dejas la botella. Después, vas rodeando ese preparado con carbón. Y acá viene lo mejor. Atención. Si está bien hecho, se saca, se desincrusta la botella. Y queda. Quedan los aros de papel y por fuera el carbón. Y eso genera un volcán. ¿Qué haces después? Con un papel encendido, lo tirás dentro de la cavidad que quedó porque sacaste la botella y en tres minutos estás comiendo, cortando con el plato un vacío. No, no, no. Para mí no se está volviendo, ¿vos sabés? De momento que sacás la botella y encendés el fuego, hasta que alguien dice, nunca en mi vida comí un asado así, pasan 12 minutos. Tengo ganas de que juguemos a decir tres formas distintas y una sea mentira y la gente tiene que adivinar. Bueno, probablemente fue la tuya sin querer. ¿Vos sabés qué? No sé si creerte, Diego, a lo que acabas de contar. Pero por favor. Funciona. Mirá, el príncipe seguramente va a dar fe, pero va a tener algo muy superador. No, yo dejo el carbón ahí, pongo el carbón, dejo el carbón ahí, pongo unas cumbias y lo miro fijo. Bueno, y en un ratito ya está arriba, en un ratito ya está arriba. Es lindo escuchar cumbia y escuchar música popular mientras uno hace el azar. A mí me gusta muy la ralde. A mí me gusta la bomba tucumana, me gusta a mí. A mí me gusta la bomba tucumana. Que ayer a la noche, y esto es verdad, me puse el karaoke de la pollera amarilla. Esto es para que a qué edad te enteraste. Que la pollera amarilla tiene tres estrofas nada más. Después repite todo el tema. ¿Cómo la pollera amarilla tiene...? Mirá, negrito cuando yo bailo, si bailo de noche y día. A todos los vuelvo loco con mi pollera amarilla. Pasito para adelante, pasito para atrás. Y ya está. Termino la canción. Termino la canción. Ah, nunca, para mí era... Pasito para acá, pasito para allá era. Para mí contaba la historia de alguien que tenía una pollera amarilla, ¿no? No, es hipnótico. Para mí esta canción era siglo XX de Cambalache. Tenía una letra... Te juro que no. Pones esto y sentís crepitar el carbón. Sí, claro. Y ahora dice... Pasito para aquí, un pasito para allá. Un pasito para allá. Un pasito para aquí, un pasito para allá. Un pasito para allá. Claro. Y vos decís, ahora seguro cuenta la historia de cómo se juntó la pollera amarilla. Dicen que capó de un sueño, ¿no? No, no, la música... Y ahora viene... Vuelve a... Y dice, bueno... Problemático y febril, el que no llora no mama y el que no... No, tampoco. No, 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 no es necesario. ¿En serio? ¿Qué sería, Eddie? ¿Tres versos serían? ¿Tres qué? Sí, menos te diría casi. Yo no te puedo creer. Son dos versos. Yo no te lo puedo creer. Doce el estribillo. Sí. Ahí va de nuevo. Ahí está. O sea, se hizo tres casas por verso. Qué hermoso, ¿no? Es como Matías Donetti, el gol al Milan. Lo que pasa que la bomba es top. Tiene, tiene. Ahí va. El sencer. Ahí va de nuevo. Ahí va. Claro. Yo no te puedo creer. ¿Ves? Yo puedo bailar una hora con tres versos. Sí. Pero además es larguísima la canción, chicos. No es Pink Floyd, pero... Pero pegan el palo, pegan el lopa. Y tres versos tienen. Sí. No, no. Mirá vos vos. Mirá. Parece el arquero de Chaca. Ya dio como anda la barrera. Dio doscientos pasos para cada lado. Mirá vos, viejo. Mirá cómo no... Che, ¿y esto en Tucumán se sabrá, Wati? Ahora vamos a empezar el programa. Tenemos que empezar el programa. Tenemos que poner música. Yo no sé. A mí me dejás anonadado, ¿eh? Con esto. Yo no sé si en Tucumán se sabe que la canción de... ¿Sabrá la bomba tucumana? De la bomba tucumana. Sí, que escuchamos Morrisey. Yo creo que ella en Zadaik ya se lo dijeron. Se lo dijeron. ¿Usted la de los tres versos? Sí, bueno, pase por esa oficina. Y le hicieron registrar pollera amarilla, un pasito para aquí, negrito, varios para que no... Bailo, noche y día. Qué genial. La verdad, cuando uno tiene ese don, el don de lo popular, con tres ramitas, haces el asado más rico del mundo, ¿eh? Pues bien, veremos, ¿no? Si en todo el país se sabe esto, si en Tucumán, en la tierra de la bomba, se sabe esto también. Nosotros tenemos que empezar este programa, tenemos que comenzar esta semana en Siguiendo la Luna. Estamos en el chat de YouTube, ¿eh? Nos escriben por ahí y los leemos también. Y en el 11 de 64 04 101 5, si tienen la mejor manera para encender el fuego, aún a esta hora, y aún en lunes, nosotros somos así. Ah, pero este fue el... Este, este... ¿Quién fue? Ah, este es Eddie. Blue Reed. Sí, esto es Blue Reed, pero es un remix. ¿Quién pidió un remix? Diego de la Sala, en 101 5. ¡Gracias! 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 Satellite de 1 Satellite 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 All Satellite Satellite's gone, up to the skies Things like that drive me out of my mind Satellite's gone, way up to Mars Soon it'll be filled with parking cars Satellite, up to Mars 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 Satellite's gone, way up to Mars Satellite, up to Mars Satellite, up to Mars Satellite's gone, way 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 up to Mars Shoppingviajes.com para experimentar un Perú wow. Operador responsable del CISO en CSR y el legajo 4.470. ¿Sabes en qué se diferencian tu familia y la de tus amigos? En todo. Sí, porque cada familia es única. Igual que el nuevo Citroën C4 Cactus. Con pantalla táctil Citroën Connect de 10 pulgadas. Motor turbo THP de 165 caballos de fuerza. Acceso y arranque manos libres. Y cargador de smartphone inalámbrico. Conocer el nuevo C4 Cactus. Único. Como tu familia. Me decís whisky y eso es música para mí. No importa el día que sea. Me decís whisky y me cambia la semana. Y como cambiar está bueno, me tomo el atrevimiento de hacerlo con mi Jameson. Tirándole gaseosa lima, limón y mucho hielo. Y sí, por eso elijo Jameson. Para hacerla bien. Con un whisky suave, auténticamente irlandés. Animate. Cambia hoy tu semana. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Ahora tus mañanas suenan así. Vamos a hablar de los celos. De romantizar el mito Somos Uno. Somos Uno las pelotas. He tenido parejas que ponían comentarios. Ahora empieza a salir la verdad. No, no, no. Arranca el día con Lizzy y todo su equipo. Arriba, bebé. Mañana, 6 a.m. En 101.5. En 101.5. La Pop. Vuelve a la Argentina. Leini. 11 de mayo. Sé complejo Art Media. Conseguí tus entradas en Passline.com. Leini regresa a Buenos Aires. Produce Fenix Entertainment. Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobras tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. Valvolin, the original motor oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje. Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años. Creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano. Valvolin. Caminá hacia la próxima canción. Siguiendo la luna. Estás en la pop. De un tiempo perdido. Esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado. Para quedarse conmigo. De un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido. Olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundiré. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora. Sentimentalmente. Es el nido. Es el nido que el olvido ha destruido. Sentimentalmente. 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 Solo sé que no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presente mis credenciales a tu risa Y me clavaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Suenan los Rodríguez Para no olvidar Acá en Siguiendo la Luna, en La Pop A las 7 de la tarde, 31 minutos Y estás siguiendo la Luna Atención porque se posterga el paro de colectivos Se estuvo hablando todo el día de esto Pero el Ministerio de Trabajo convocó a las partes A una reunión en el Ministerio Para el próximo miércoles por ahora Se posterga entonces el paro de colectivos Por otro lado, reducción de carril por obras En túnel de Avenida Libertador, sentido centro Puente La Noria y Puente Pueyrredón Cargados mano a provincia Y se complica el regreso en el tren Mitre-Ramal-Tigre También demoras y cancelaciones Ahí en esos trenes por problemas técnicos Subte y pre-metro a horario Nada, 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 no sabes nada Mesa, es decir, un dato Tres servilletas de papel Las doblas, haces un cuadradito Y le haces montoncito Y le echas medio pocillo de aceite Un pocillo de aceite Puede ser viejo Doping, doping Y lo tapas, lo prendes Y lo tapas todo de carbón No Vas haciendo como un cofrado, no sé No vale Una loza de carbón No vale Y no falla Viento, lluvia, truene Bueno, lluvia no sé Pero prende Ariel es el ritmo Siete pisos de carbón Sí, pero a mí Diecinueve unidades funcionales ¿Ustedes juegan al truco con Flor? No No, hace tiempo que no me hablo con ella Claro Y el otro día te estaba ¿Te acordás que estabas diciendo que había una amiga que no se llamaba Flor? Yany Ya ni juego al truco Ya ni juego al truco Claro Pero para mí no se juega con Flor Al truco Bueno, esto es lo mismo ¿Cómo vas a echar aceite al carbón? Al papelito No, viejo Así cualquiera Una ramita seca Un cajón de verdulería Claro Y sí Es lo artesanal Arranca el fuego Pon ese carbón Acá Inés de Banfield Nos escucha siempre Porque siempre nos está mandando mensajes Me manda un video Que se ve como En un frasco En un frasco En un frasco ponen Muchos corchos Y le tiran aceite No, basta de freír corchos Y todo eso después va a la parrilla Ponen corchito Corchito con corchito Un corchito entre todos Es muy de paloma Paloma te hacen un asado dentro de un frasco No, claro Pero no Tal cual Pero el carbón se enciende Tiene que ser todo natural Naturaleza Carbón Leña Ramitas Papel que viene de los árboles Ahí terminó Si no Doping Sí 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 Es re banco con esta técnica Es la mejor Yo la uso Espectacular Pero con una botella De Fernet de 750 Total Espectacular Sí Infalible Es como un turbante De Sí De tiras de papel Espectacular Lo más rico Lo más rico Fósforito Miráte fósforo Y te olvidaste Claro Ahora tranquilo Para la picada Y luego ya se hace Haciendo Claro Sí Hablan de los rollitos de papel Como si fuese una mujer No sé porque yo me lo imagino Como si Como si estuviesen describiendo Con amor a una mujer Es impresionante Porque se genera un vínculo Es el juego No Porque es el deseo Porque vos lo que estás viendo En el final de todo eso Es lo que estás viendo Hay mucha seducción Es el asado hecho Claro Claro Eso es el deseo Claro Hay una seducción Entre el fuego y uno Pero sí Pero por favor La pasión de la carne Pero claro Ya sabemos Cómo se va a llamar Tu parrilla La mía se va a llamar El tercer ratón La pasión Ya sabemos Cómo se va a llamar La pasión La de Bien de la sala No sabía el sistema Ese de la botella Yo hacía con papel Sé feliz ahora Hacía tipos así como unos cucuruchos Formaba así como unos Unos soretes Vamos a decir No bueno Está bien Ya no como Alrededor del carbón Pero buena esa La de la botella La voy a implementar Qué lindo Como dicen La voy a implementar Hacer feliz al pueblo Todo Es su sacerdocio Esto Estoy pensando que En mi barrio Si te ven haciendo eso Por ahí te dicen Eso No, no, no Es abricolage No, pero la botella Es abricolage Se utiliza y se saca Todo natural Bien No hay aceite No hay aditivo No hay alcohol No hay nada Chicos, buenas tardes Para prender el fuego Siempre tenés que tener Diario y un cajón Con un cajón Podés prender Seis, siete fuegos Es un Dos, tres hojitas de diario Aboyaditas Sí De esa madera Sacás Un par de maderas finitas Que van arriba al diario Madera gruesa arriba Y el carbón Y fuego Listo Prende solo Mirá vos La nobleza La nobleza Además del cajón Si falla Es porque están Para hacer Arroz servido Me gustó Diario y un cajón Porque me suena Título de biopic Sí Claro Tema dividido También Decía la nobleza Del cajón Que te brinda No solo las maderitas finitas Sino que en las esquinas Vos tenés Esa especie de Triángulos Sí Esa cosa firme Son más robustas Y que podés poner arriba De las más finitas Con lo cual Cuidado las astillitas esas Sí, sí El alambre Los clavo Sí, claro Chicos Bueno, Nacho ¿Cómo andan? Palo de Lancham Forma Aprende que uso Yo el fuego es Un maple de huevo Saco un pedacito Le mando un poquitito de aceite Basta de aceite Y le mando Madrid No, porque es una ensalada El aceite De verdulería mejor Eso que nos está enseñado No vale Y bueno Y le mando mecha al maple Y eso Chiva, chiva No vale Chiva, chiva Seamos adultos El maple es muy rendidor Y además Viste que además Te ahuyenta los mosquitos O sea que ahora Viene doblemente bien Claro, claro, claro Acá están en el chat De YouTube poniendo Bueno, saludos Desde Villa de Lina Pone alguien Después Chopper Así es el usuario En YouTube Dice Pone un chorrito de aceite De cocina al papel Pero basta de echar aceite Rodeando con ramitas Ah, bueno Está bien Pero para eso me compro Y para comprarte esto Que se vende ya En la topetitud Esta maderita Que tiene el encendido Adentro Para eso Es mejor Y das laburo Pagarle a un parrillero Si yo voy a llegar A mi casa Con dos cubitos de madera Que te dicen Solamente Para que te haga El asado el cubito Que lo haga un señor Y uno le paga A mí me mata Últimamente No sé si les pasa Porque todos se resuelven El maple de huevo Claro El dengue Quemar maple de huevo Asado Maple de huevo Uno ya tiene El maple a la miseria ¿No? Con esta cualidad Con el maple Vos que sos locutora Si querés Estás grabando Querés que no te rebote El audio Maple de huevo La maple de huevo La verdad Uno ya tiene Los huevos al maple ¿No? No se puede ver Viejo Si Claro ¿Y si? Llega Abenco A ver No Hacer un asado Es un ritual Lo espero Por supuesto Levantarse el domingo A las 8 Tomarse los maches 7 y media Comprar la verdurita El cajoncito La bolsa de carbón Lo más rico Y hacerlo con Con la cajita de manzana Despacito Despacito No tires aceite Más ahora Cuando está la carne ¿Sabes qué? Lo festejo Hasta las 8 de la noche Abrazo Llega Muy buena programa Qué lindo Muy bien Tenemos un par más Qué bárbaro Hola chicos Con el tema De encender el fuego Lo que contaste vos Diego Sí, claro Te agradezco 100% San Martín Yo calculo que El 85% De los asadores De San Martín Tenden el fuego Como vos dijiste Y me incluyo Qué orgullo Abrazo a todos Qué lindo Claro Qué lindo Claro Porque San Martín Es un volcán Entonces Uno hace el volcán Me dicen antorcha Sí El homenaje La república En San Martín había Yo no sé si siguen estando Pero muy grande Uno de las carnicerías Del Como el rey de la carne El rey de la carne El rey de la carne Claro Sí, sí No, no San Martín Quiero hacer una pequeña observación El príncipe De todos los mensajes Que venimos recibiendo Son todos chabones No hay chicas Ah, cierto Es verdad Vos fíjate Sí Y yo creo que las chicas También saben Prender el asado Saben del fuego Saben a salar Muy bien Y sí, cómo no Y no las estoy escuchando Me enseñó mi hermano O sea, no me enseñó Ninguna mujer de la familia Me enseñó mi hermano Sí Y tenía mucho miedo Porque sabía que era una cosa De chabones Sí Pero Pero lo aprendí bien Lo aprendí bien Aunque no lo haya explicado Bien recién Porque hace mucho Que no lo hago Sí La técnica de mi hermano Me funcionó Y dije Che Me sentí como bien De poder hacerlo Porque tenía tanta Tanto cagazo Es un lindo testimonio Es un lindo testimonio El que estamos escuchando Yo me trocaba No, claro, claro Claro, adultezas de mierda Pero mirá Resiliente Pero sí Resiliente Guati ¿Cómo estamos? Vamos a ir a Música ¿Cómo estamos con esto De lo de Tucumán? Digo ¿Saben en Tucumán Que la La pollera amarilla Que son tres versos Nada más? Yo creo que sí Que lo saben Es una versión Muy popular Sería bueno echar luz En algún momento De esta tarde noche Echar luz sobre eso No hablar con Con alguien autorizado Palabra autorizada Echaremos luz pues Bueno y le vamos a echar luz Ahora le echamos música también ¿No va? Que le echamos música Ah ese se dio Abenco Yo te digo No, esto tiene el ADN Abenco Sí Sí, sí Sí Qué líos se armó en el chat ¿Qué pasó? ¿Diego Maillarona? Sí, claro ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Can't quit. Can't quit. Take sense. Can't quit. No. I'm back. 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 A ver. I'm back. 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 You're back. No, no, no. A hit. No, no, no. A hit. Claro, claro. A hit. Bueno, sí. La verdad que no, no, no me doy cuenta la verdad. Por ahí sí noto que la zona de Tucumán estos últimos años vendríamos a ser como los cordobeses de los ochenta. Pues yo me acuerdo cuando era niño en los ochenta y veía la tele de Buenos Aires y aparecía algún cordobé y el portín se volvía loco. Hablaba el amigo Álvarez Hablaba alguno en Cordobés Había uno que se llamaba Mario Sánchez Sí, una gloria, claro Sí, sí Los pajaritos El Cordobés No sé si era Cordobés el hombre Después Café Fashion Que era un programa los sábados a la noche Por Canal 9 Que había varios cordobeses contando chistes Y eso fue ya en los 90 Y ahora yo creo que se abrió la cabeza Se hizo más federal Por el Facebook, el YouTube, las redes sociales Y bueno, la tonada tucumana Es como que empezó a entrar también en las casas De todas las personas Y tu, digamos, tu evolución Sabemos, ¿no? De tu idea de que debiste ser sodero Digamos, de que la cosa fue surgiendo Pero digo, tu evolución en el humor Desde las cosas que ibas consumiendo ¿Tenían que ver con Tucumán? ¿Tenían que ver con humor, entre comillas Como maldecimos nosotros Los porteños del interior? ¿O no sé? ¿Aparecía un negro Olmedo? ¿Aparecían cosas bien de Buenos Aires también? Sí, no, todo A mí me crió Primero los cassettes Del negro Álvaro De Cacho Buenaventura Del fraco Pailo Que era lo que llegaba a mi casa Primero Los cassettes de un santiagueño Llamado Carlos Chanferón Y que contaba chistes verdes Era como el corona De acá del norte Obviamente Corona Video match Juana y sus hermanas Cha, cha, cha No toca botón Del negro Olmedo Que era muy chico Pero igual Hiperhumor De los uruguayos Todo eso Consumiendo todo por dos pesos Y no me quiero olvidar de ninguno Y todo eso Fueron creando Este pequeño monstruo Y más que hacer chistes Yo para que lo entiendan todos Era como muy localista Empecé a hacer chistes Para que lo entiendan Mis amigos primero Después nunca pensé Que iba a salir De mi pueblo De fama y ya Hacía los viernes a la noche Una obrita de teatro Y era el público Más difícil del mundo Porque eran parientes Amigos Que era bueno Haceme rey bordo Entonces Y lo peor Se hiciera Que tenía que hacer Una obra Nueva todos los viernes Ese chiste Ya lo conté El viernes Pasado Pero acá En Salsa Criolla También Pinti contaba Contaba cosas repetidas Después se renovaba Pero viernes a viernes Te pedían la renovación Que bárbaro Te juro Dificilísimo Menos mal Que salí de fama y ya Y fui a la capital Y todo fue en mi vida Solo casualidad Porque yo soy una persona Che que bueno Este pibe Que se la jugó Yo nunca me la jugué A mi el destino Me fue empujando Porque yo soy Miedoso Especulador Yo no hice nada De esto premeditado Todo se fue dando Cuando yo empiezo A contar chistes En fiestas Acá en Tucumán Porque ya estaba En San Miguel de Tucumán Pero por laburo Yo estaba laburando De verdad Como decía mi vieja Yo soy analista De sistema Trabajaba en una casa De computación Te vendía la computadora Te clavaba Con los procesadores Del año Con el estabilizador Y contaba chistes En una obra de teatro Después de esa obra de teatro Contaba chistes Vendiendo computadoras Una señora Me compra una computadora Y me dice Eso es muy gracioso ¿Querés venir el viernes Que cumplo 40 años? Señora Yo ya tengo 45 Me dice ¿Querés venir el viernes Así como estos contas Chistes para venderme La computadora ¿Querés venir el viernes Porque cumplo 40 años Mis amigas son unas amargas Y te haces pasar Por un sobrino Conta esas historias Entonces yo anoté En un papelito Y le dije Te voy a dar 50 pesos Te voy a dar la comida El sándwich Y la gaseosa Estaba ahí presente Entonces fue mi primer sueldo Llegué Vestido de vendedor De computadora Pantalón negro Camisa blanca No Llegué Hola mi sobrino Y una señora me dice No sé Papel Eso me hace acordar Y le empiezo A dar chiste El papel Y al último Cotechiste De un policía Le digo Visten ¿Vieron ustedes Cómo hablan Los tucumanos Los policías tucumanos Dos nene En actitud sospechosa Se dirigen De sur a sur oeste Y gracias al rápido accionante Dos efectivos Que teníamos apostado En una chacuchería Ingiriendo en delicates En completo con ají Y le metió Un operativo largo Bien atucumanizado Y yo notaba Que lloraban de la risa En esa parte Y de ahí fue Que empezó todo Empecé a trabajar Mucho en fiestas Porque todas me llamaban Quiero que me hagan Lo mismo del cumpleaños De la Marta Entonces yo ya le iba poniendo En vez del uniforme De vendedor Me puse una camisa celeste Que ya era Era chofer de colectivo Digamos Con el pantalón negro El mismo Y entonces Empecé a fiesta Después Como estaba gordo Le puse gordillo Porque estaba un poco gordo Hice al gordillo Era la broma De golpearme la panza Y así hice miles de fiestas Hasta que un día Un hombre Ricardo Laudani Que no lo olvido más Me dijo Cambia los chistes Loco Ya te contraté Para mi cumpleaños El 15 de mi hija Tenía dos empresas El tipo Las dos fiestas De fin de año La empresa Cambia los chistes Y le digo ¿Cómo? Y no sé boludo Me dice Cambia los chistes ¿Y qué hice yo? Grabé los chistes En una pequeña sala de teatro Me invité a amigos Los grabamos Y los subí a YouTube Me generó el efecto contrario Yo quería quemar el show Para obligarme a mí mismo A hacer un show nuevo Pero me generó El efecto contrario Todos querían esos chistes Claro Entonces me pedían Esos chistes de Córdoba Y ahí empezó todo Y hace temporada en Córdoba Y dice Diez años de temporada Y diez años de fiesta Y aquí estoy Qué grande Qué maravilla Estaba pensando En una banda Que cada tanto escuchamos Que se llama Él mató un policía motorizado ¿No? Tal vez la hayas Escuchado nombrar Porque me acordaba Que ellos tuvieron Algunos inconvenientes Dado el nombre de la banda Con oficiales de la ley En algunas circunstancias Quería preguntarte Si vos A partir de esta cosa De un poco reírte ¿No? Desde el personaje De un policía ¿Tuviste algún inconveniente Con la ley En algún momento? ¿Alguien se te acercó? Te dijo Che no jodas ¿Pasó algo de eso? Tres Tres veces La primera vez Fui a una fiesta Y había muchos policías En esa fiesta Era una fiesta No sé si era De una empresa O algo por el estilo Los policías Habían estado mirando Hacia el escenario En la mesa Y cuando yo subí Se dieron la vuelta Y algunos se fueron Pero había algunos boludos Que estaban de espalda O sea Andaste Los talames ahí Dado vueltas Se reían de espalda Exactamente Aguantaban la risa De espalda Y después me pasó Que en un festival Que ya era un poco Más popular Me pusieron un cordón Policial Para que baje del escenario Nadie se acercaba O sea No sé para qué Me lo ponen Y ahí lo aprovecharon Para pegarme Unas pataditas En los talones Uy disculpa El famoso Uy disculpa Y bum Disculpa Con esas puntas De acero Y después Bueno Una Cuando iba yo De fiesta en fiesta Acá en Tucumán Estaba a la noche Hacía tres o cuatro fiestas Cuando iba De un lugar a otro Había control de alcoholemia Y yo estaba Con el uniforme Obviamente Era un uniforme artístico El escudo No era el mismo Acá La policía de acá Tiene un gallo Esto era una gallina Desplumada Al servicio De su inseguridad Decía el escudo Que yo tenía Entonces Me para un policía Me dice Ojalá te deje positivo No salís más Entonces Yo te decía Uy tengo mal aliento Porque no había tomado nada Ojalá que el aliento Los nervios No hagan que me deje positivo Y también Y no me dio cero Y seguí Esos fueron los tres casos Después tuve una reconciliación Con la policía Porque se dieron cuenta Que era más un policía Hablando de mi vieja De cosas De la niñez De traumas Que en sí De la fuerza Digamos Lo único que hago yo De Gordillo Es el arranque Que siempre arranco Con algún operativo Y la reconciliación Se dio Porque cumplió Cien años La policía de Tucumán Y me contrataron Todos los jefes Toda la Toda la milicada Digamos Y yo digo ¿Voy a entrar suave? No ¿Voy a entrar tal cual El personaje? Le entré a la bomba 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 Y se rieron Así que Creo que ahí Ahí nos amigamos Estamos hablando Con Miguel Martín Con el oficial Gordillo Que la verdad Que está bueno Escuchar este tipo De historias Cuando alguien Va de a poco Y de repente Como dicen en el fútbol Viste a los goleadores Se les abre el arco A lo Batistuta Que estaba ahí Como a los tropezones Y de repente empezó Se abrió ese arco Las viralizaciones De cada cosa Que haces Son Muy pero muy grandes Te va muy bien En los teatros Digo Entiendo que Cuando uno hace reír Hay un superpoder ahí Pero la gran responsabilidad Viste que Decía el tío Ben En Spiderman Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad La parte mala Si es que existiera Es que el humorista Si sale a la calle No puede tener un mal día Exactamente Exactamente Eso sería Por eso Cuando me dicen Che No te jode No Cuando yo ya salgo Ya Ya sé como bien La mano Por ahí Si hay Un día estaba Con mi hijo Con fiebre En el sanatorio Y un guardia De seguridad Me dice Loco Contate un chiste Y le digo Perdóname Estoy con el chico Con fiebre Disculpa O por ahí Eso me sigue pasando A diario Porque yo tengo el colegio Y mi hijo acá Dos cuadras De mi casa Entonces camino Y Cuando voy pasando Me gritan Epítetos Irreproducibles ¡Gordísimo de puta! Y cosas así Pero es de la buena onda ¿Entendés? Pero a la mañana Con mis hijos O sea Trato de que no digan Malas palabras A mi hijo Pero Eso es por ahí Lo malo Y lo malo también Es que Papá Cuando vamos al súper Papá Quédate en el auto Si no estamos tres horas ¿Vale? Entonces me tengo que quedar Acá en el auto Porque si no La gente que se para Yo le converso Le saco fotos A veces me cuentan chistes A veces los conozco Los chistes Y tengo que hacer Como que no los conozco Porque yo en todas personas No es que estoy Yo en todas personas No es Mira de humilde Que No, yo en todas personas Son dos entradas Que veo ¿Entendés? Es el colegio De los chicos Es morfi Entonces yo Trato bien Y me dice Yo nunca te voy a ver Al teatro Ni los saludo Y en tus espectáculos ¿Cuánto hay de improvisación? ¿Te permitís Esos deslices de guión? Solamente cuando interactúo Con la gente Si no No soy muy bueno Improvisando Hay dos momentos En el espectáculo Este que estoy haciendo Sobre todo Hay uno que hay Un detector de mentiras Que ese me encanta Porque El detector de mentiras Es mentira Obviamente Es una linterna Con una chicharra La otra Obviamente Mucha espirita Qué hermosa Y arranca con la pregunta Que un tucumano Le hace a otra vez ¿Alguna vez has robado algo? ¿Robaste algo alguna vez? Entonces Ahí empieza A sonar el aparato Me voy enredando Y terminamos Terminamos un enriedo mal ¿Por qué? Porque el aparato Termina Diciendo de que el hombre Que le estoy haciendo la pregunta Me está haciendo infiel Con mi señora O sea Esa parte me encanta Porque además Voy averiguándole el nombre De dónde es Ya conocí todos los datos de él Al final Digamos Ya sé dónde vive Ya se van acá A tu casa Al barrio tal Esa es una parte Y hay otra parte Que hago El personaje de mi vieja Representada Que le festeja El cumpleaños de 15 De la hija Que nunca tuvo Porque nosotros somos Tres varones Entonces mi vieja dice Es una desgracia Tener tres varones Porque la feminidad Se va a la mierda Es un olor a bola A la casa Yo no tengo maquillaje Entendés Soy un varón más Que se empieza a quejar Entonces Toma a alguien Del público La sube A la chica O al chico Que le festeje En el cumpleaños de 15 Le ponemos el vestido Y festejamos Y ahí viene Todo lo que hay En la fiesta Que lindo A los parientes A los primos El primo Malandro que hay El de plata Y bueno Empieza a salir todo Ya vamos a ir A donde te podemos ver Obviamente Oficial Gordillo Pero antes Hoy tuvimos una No fue discusión Pero si cada uno Dejó casi la vida En la explicación De cómo es El encendido de fuego Ideal para un asado Oficial Gordillo ¿Es asadero? Sí Soy asadero ¿Y asador también? Hago pan asado Ah sí Los como mejor Que los hago Claro Más asadero Que asador Claro Exactamente ¿Y cómo hay que Empezar el fuego? A mí me enseñaron Nosotros le llamamos En el método Salvador Porque un hombre Que se llama Salvador Según él Lo inventó Que es hacer anillos De papel Mira Ah bueno Qué genial Lo festejamos Sí Lo festejamos Porque era mi teoría Perdón La interrupción Pero levanté los brazos Vos nos estás viendo Como Rocky Después de ganarle a Polo Porque me emociona ¿Cómo es lo de ¿Qué hacía Salvador? Perdón El Salvador Que tenés papel de diario Entonces hacía como anillos Anillos de papel Uno arriba de otro Si los podés hacer Así como piramidal Mejor Pero Iba haciendo anillos Tenía un abrochador O sea Es una cosa de oficina Tenía un abrochador Entonces iba haciendo Un círculo grande De papel Lo que dé Digamos El largo del diario Acá del diario La Gaceta Ya Clarín Es más corto Clarín O cualquiera Entonces Iba haciendo anillos Uno, dos, tres Y después a eso Le ponían las maderitas A la vuelta Y encima El carbón Y se formaba Como una especie De volcán Ese volcán Se le tiraba Un fósforo adentro Un papel ardiendo Y listo Olvídalo Johnny Qué lindo Está en este plano Salvador O está en la segunda bandeja Me parece que ya se ha ido Hace rato Está en la segunda bandeja 20 años Él ya era grande Así que él nos enseñó eso Y lo hago hasta el día de hoy Qué barro Pero hoy hago un poco de trampa también Hago un poco de trampa Porque No vas a decir No vas a decir aceite o alcohol No, no Secador de pelo Ah Claro, claro, claro Bueno Hay asadores que traen No se te arruina el secador Que te queda después Con medio con olor a Te estás secando el pelo Después a la mañana Y sentís el olor a chinchulín De seis días atrás ¿No te pasa eso? No Vos sabés que se paré un secador Para el asador Hermoso Hermoso Secador de asado ¿Quién me tocó el secador de asado? Es una hermosura Es una hermosura Y lo festejamos Oficial Gordillo Viernes 26 de abril 9 de la noche Teatro Colonial de Avellaneda Un teatro hermoso además El espectáculo es Gordillo Amigo De lo ajeno Las entradas están a la venta En tuentrada.com Y vas a estar también El sábado 27 de abril A las 8 de la noche En este caso En el teatro Granitus Aingo Con el mismo show El mismo espectáculo Así que tuentrada.com Lo dije yo Y no vos Porque viste que a veces El artista Tiene como el engorro Que le dice el prensa Tenés que memorizártelo Tenés que memorizártelo Para eso estamos Lo que leemos también Acá en la radio Así que no te damos ese laburo Es espectacular Ojalá que Esto lo descontamos Revienten esos teatros Y lo último Que le quieras decir A tu público Que es muchísimo oficial Sí, bueno Primero Que agregamos Segunda función De Itusaingó Así que agradecido Con la gente Porque voy a poder pagar El colegio de los chicos Segundo Las tres funciones Que vamos a hacer Una en Avellaneda Y las dos Ahí en Itusaingó Van a ser Van a ser a total beneficio De los niños De Belén Así que Porque Belén Es mi señor Esto lo más Un quince Para conocer Qué hermoso que sos Bueno Te mandamos un abrazo Un abrazo gigante De verdad Gracias por este rato Y bueno Que sea con éxito Y como hacemos Con todos los artistas No porque te hayas perdido En la playa Y estés a cococho De un bañero Te vamos a aplaudir Te mandamos un abrazo Muchas gracias Un abrazo grande Un beso grande Gracias Qué genio Miguel Martín El oficial gordillo Pasó por siguiendo la luna Bien panera Bien panera Júquela 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 Diego de la Sala En las tardes De la pop Júquela Nubes de magia Y calor Noches que encienden deseos Nunca me dices que no Giro entre ritos y fuego Eso que tanto espero yo Mira de humo y pasión Mira de humo y pasión Entre mis manos te encuentro Mira mi luz y me voy Sigo volando entre sueños Mira que vuelo tengo Oh qué belleza A natureza Él va a llegar Oh qué belleza A natureza Él va a llegar Nubes de magia y calor, noches que encienden deseos, nunca me dices que no, giro entre ritos y fuego. Eso que tanto espero, John, eso que tanto quiero. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Oh, qué belleza, la naturaleza, yo voy a llegar. Vení a llegar. Vení a llegar. Las mejores vacaciones. No, de verdad, vamos a hacerlo en serio, de verdad, vamos a hacerlo en serio, porque pelotudeces no. San Cucufato, San Cucufato, San Cucufato, San Cucufato, los cojones yo te ato. A ver. A ver, qué bien que está. Y este está re bueno también Ay, me da re dulce Listo, match Definitivamente es el indicado para mí Te pasan cosas con disco Porque cuando compras online Haces match con lo que te gusta Y te llega tal cual a tu casa Te pasan cosas Pasa por disco Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una PractiLimpieza Sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil en tus manos En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat, centro de baterías Energía que te acompaña Diego de la Sala En las tardes de la pop No tengo tiempo para odiar a la gente que me odia Estoy demasiado ocupado Amando a la gente que me ama Robbie Williams Me with the floor show Kicking with your torso Boys getting high And the girls even more so Wave your hands If you're not with a man Can I kick it? Yes you can I got You got We got Everybody I got the gift Gonna stick it in the gold It's time to move everybody Baby long back in business Can I Get a witness Every girl Every man You stood Do you hear me Ground control Can you fear me Need permission to live I don't wanna rock DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ Cause you're keeping me up all night Singing in the classes Music for your masses With no head No backstage passes Have a pop of giggle I'll be quite polite But when I rock the mic I rock the mic You got no love And you're with the wrong man It's time to move your body If you can't get a girl But your best friend can It's time to move your body I don't wanna be sleazy Baby just tease me Got no family plan Houston But do you hear me Ground control Can you fear me Need permission to live I don't wanna rock DJ DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ Cause you're keeping me up all night I don't wanna rock DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ Cause you're keeping me up all night Pimping ain't easy Most of us fleece me Every night Pimping ain't easy But if you're selling it It's alright Come on! I don't wanna rock DJ DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ DJ Cause you're keeping me up all night I don't wanna rock DJ DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ DJ Cause you're keeping me up all night I don't wanna rock DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ Cause you're making me feel so nice And I don't wanna rock DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ Cause you're keeping me up all night Bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La Pop En Jumbo queremos estar cerca tuyo Y ayudarte en tus compras diarias Aprovecha precios convenientes Que cuidan tu bolsillo todos los días Hasta el 22 de abril Cerveza Kilmes Lata por 473 centímetros cúbicos A 949 pesos Galletitas Chocolina Negra Blanca por 248 gramos A 879 pesos Leche Las Tres Niñas Brick por un litro A 949 pesos Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información ingresa a jumbo.com.ar Válido del 9 al 22 de abril de 2024 Para la sucursal de Jumbo del país No acumulable con otras promociones y o descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas A menores de 18 años Manaos Manaos La gaseosa que más nos una en el país Manaos Cada día más elegida por los argentinos Vamos Manaos Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 101.5 En Blysten disfruta de los mejores productos al mejor precio Por eso hasta el 14 de abril Encontrasta 50% de descuento en seleccionados de porcelanatos y cerámicos Hasta 40 en griferías Muebles de baños y sanitarios seleccionados Además hasta 20% de descuento en termotanques seleccionados En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Blysten Ofertas válidas del 1 al 14 de abril de 2024 No acumulables con otras promociones o descuentos Exit Llega el Multiteatro Comafi Nancy Duplá Juan Pablo Gereto Y Fer Metili Por primera vez Juntos En el teatro Para darle vida a la oficina más delirante de la ciudad Una comedia Para reír Durante 80 minutos Sin parar Exit No vas a querer quedarte afuera Conseguí tus entradas A través de PlateaNet Del 9 al 22 de abril en disco Aprovecha nuestros precios convenientes Leche larga vida a las tres niñas por un litro 949 pesos Chocolinas negro o blanco 879 pesos Y papel higiénico new elegante De 80 metros por 4 unidades 3.469 pesos Compra también online Para más información y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Válido el 9 al 22 de abril de 2024 Para las sucursales disco del país Diego de la Sala En las tardes de la pop Bueno, este programa no deja de sorprender Y de sorprendernos, ¿no? Lo hacemos con mucho amor, de verdad Pero a veces uno toca temas intrincados Temas profundos Y cuando pasaron 26 minutos de las 8 de la noche Habiendo hablado mucho de cómo encender el fuego Creo que queda casi saldada la discusión A partir de que el oficial Gordillo Nos contó que el gran Salvador Les enseñó a prender el fuego del asado Como me permití decirles en el inicio Estas cosas son azarosas No estaban preparadas ¿Cuánto le pagaste? ¿A qué? ¿En serio? Dice el canje por el chivo del espectáculo ¿Cuánto? De ningún modo De ningún modo Y es muy raro que cierre la nota justo con eso Justo, justo Y bueno, ahí está Ahora, ¿sabés los azadazos? Que no se van a hacer el fin de semana Pero que se podrían hacer Que se podrían hacer Ahora que ya todos saben encender el fuego Lo cierto es que Se mencionó el aceite Para mí no va Hasta puede ser peligroso Pero Nos indica Wati Que llamó Juan Carlos Aceite Juan Carlos Aceite Lo vamos a saludar Juan Carlos Bienvenido a Siguiendo la Luna Te saluda Diego de la Sala Estoy con Eddie Babenco Con Noel Padrón ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Saludos a la mesa Juan Carlos Aceite Mi nombre, mi gracia Sí Juan Carlos Me permito preguntarle Sin que se ofenda ¿Usted es persona O usted es aceite? No, querido Yo soy aceite Yo soy aceite Aceite Y te digo Soy aceite de oliva Soy premium Y te digo Hoy paramos Hoy el aceite para Por eso me gusta Que me llamen Porque hoy El aceite para Basta Hoy el aceite dice Basta ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el aceite? Primero, si es de oliva Me lo imagino Señor Juan Carlos Le digo señora Un poco de aceite Pero me lo imagino Como subido a la góndola Diciendo Ya nadie me toca ¿No? Exacto Bueno, eso sí Es otra discusión Ya no me compra nadie No alcanzaba con ser extra virgen No, claro ¿Para qué nos enseñaron eso En los colegios católicos? ¿Para qué? Te adelantaste Soy extra virgen Exactamente Lo tenía acá anotado Ay Este, no, no Pero está bien que se Hay que decir todo Sí, no Las cosas Al calzón quitado Escuchame Al calzón quitado Mirá Yo soy muy inflamable Yo lo que te pido Les pido por favor Es que no me usen Para el ajado No me usen Bien ahí Bien ahí Yo soy más para Una César Una linda César ¿Eh? Una linda Este Una linda mixta Yo soy condimento A ver si se lo graban Señores Se lo ha usado Para cosas Peligrosas Mirá Por ejemplo A mí me usa mucho Para lubricar No 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 Claro Soy un lubricante Soy un lubricante En cuestiones amatorias Me han usado Realmente me usan El físico Amatoria No, perdón Juan Carlos Aceite Las cosas que habrá visto usted ¿No? Los lugares donde habrá estado ¿No? Ha recorrido el mundo Que ni el querido Sí, no Ni Julio Bazán ¿No? Sí, ni Marley No te imaginás He estado en Enzudas Sí He estado en Bueno En cosas realmente Mucho pectoral Aceitoso Sí, claro En nalgas Bueno, en fin Mira Yo sé que hay Hay mucho pieberío No me quiero extender Claro, claro Pero yo lo que te quiero decir Es que yo no soy aceite de coco Yo no soy aceite de jojoba Ajá Yo soy aceite Ni siquiera de maíz Yo soy oliva Entonces, ¿cómo me van a usar? Mirá Te digo, en este momento Y te digo Me están usando Un señor con la camiseta de Racing Tú de Avellaneda Sí, mirá Están haciendo un asado Inclusive se le ve la rayita Perdón Voy a hablar así Ah, claro Sí Tiene un short Y me están tirando para ahí Pero no me tires No Lo están arrojando No, no 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 Yo soy Usa braza Usa suplementos literarios No, claro De la Eñe No, no Usa la Eñe, querido Aparte no puede Claro A mí no me use ¿Viste? Yo soy Escúchame Yo tengo contenido Néstor 900 milímetros Sí, sí Claro ¿Entendés? Claro Tengo grazas polisaturales Soy un antioxidante natural Sí, es cierto Es cierto Entonces, ¿no me pueden tirar A una chichulina? No Les pido por favor Claro Claro, que aparte Hacen que te mezcles Con la grasa de las achuras ¿No? Te tratan muy mal Pero escúchame Yo tengo alto contenido En vitamina E ¿Entendés? Alto contenido No me vas con un pechito de cerdo Sí Me tirás con No, no Yo estoy para otra Yo estoy para un restaurante lindo Para ahí en Palermo Es un aceite con muchas propiedades ¿No? Claro, claro Claro, claro Imagínate Claro Por favor Aceite Ya que lo tenemos al aire En vivo Le tenemos que decir aceite Don aceite Juan Carlos Aceite ¿Cómo te sentís más cómodo? Aceite Aceita Aceite Entonces Ya que lo tenemos al aire En vivo Acá en la pop Preguntarle ¿Qué le pasa con el agua? ¿Qué cuestión tiene con el agua? Nada que ver No, 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 no Uy, le no me da No, no, no Mirá Este es otro tema Porque a mí, por ejemplo Me ponen Me ponen con Me hacen marideje con el agua Yo no tengo En el auto En el dos Se odian Claro Es agua y aceite Y yo dije Me ponen en el auto ¿Entendés? Y yo no quiero que estare en un auto Yo soy aceite de ensalada No me nombres al agua Te lo pido contando Aceite Qué lindo que dijo aceite a secas Y para mí es una maravilla Lo que dijo Es un oxímono Pero es hermoso decir aceite a secas Pero además de eso Otra pregunta Porque está bien el conflicto con el agua Pero yo le quiero preguntar con mucho respeto ¿Cómo está hoy la relación con Acheto? Tocaste el tema Tocaste el tema Me vas a hacer engranar No, no, no Tranquilo Tranquilo aceite Tranquilo Me vas a Me está subiendo la tanada No, no, no Y no Y esto se pudre No, no Todo mal con el Acheto ¿Qué es el Acheto? O sea No, no, no A mí dame un vinagre de manzana Dame un vinagre Esos viejos vinagres Bueno, como la canción de zumo Claro Dame un viejo vinagre vencido No me venga con el Acheto Y menos la salsa de soja Ah, eso es tremendo, ¿no? Yo todo bien Yo respeto mucho a los extranjeros A Japón Pero, por favor Vinagre Y con el girasol Vinagre y aceite No, querida No, girasol no Son de otro barrio Claro No, no Son parientes, ¿no? ¿Con quién? Perdóname Con girasol Montescos y Capuleto Bueno, somos Sí, somos primos Primos segundos Pero no Yo soy aceite de oliva No me vengas con coco También hay mucho aceite de coco Aceite de sésamo Por ejemplo Es un espanto Es un espanto No, eso no es aceite Eso no es aceite Sí Eso no es aceite Vamos a, por favor Vamos a parar Vamos a hablar con Cavalieri No Con Cavalieri Vamos a hablar con No, no es aceiteros, Cavalieri No es No, ¿quién es aceitero? Bueno Qué buena paritaria, aceitero Es así Sí, sí No, no Bueno, ellos sí Ellos sí, ahora nosotros no Muy bien No, está bien Está bien Le quiero preguntar aceite para concluir No Antes que me tiren Porque acá estoy en un quincho Este es un quincho capillo del señor Usted Usted terminaría sus días en su último estertor En el último minuto de su existencia como aceite Usted prefiere terminar sus días en una sartén Donde luego echan papas O sobre un colchón de rúcula o lechuga Sartén, sartén Elige sartén ¿Por qué lo dice así? Con sartén ¿Por qué lo dice tan excitado? No, porque a mí la sartén me vuelve loco A mí cuando me tiras a la sartén Eh, claro Ah, y empiezo a Le hice la antorcha Claro Ah, empiezo No, no, y ahí me pongo Es como que bueno No, no, y ahí me pongo Hierve Hierve Claro Empiezo a salpicar Imagínate que a mí me usaron las invasiones inglesas Yo vengo de Es cierto Entendé, a mí me tiraban el aceite Y viviendo a los ingleses Estamos hablando de Mariano Moreno Entonces por eso Estamos hablando de Javedra No me vengas a tirar a un asado Y ahora me están tirando al asado No, no, no Está peligroso No te va a encender Díselo Le agradecemos la Le agradecemos la valentía Aceite Gracias Le agradecemos Hay que hablar Sí, no, no Hay que hablar Y es un mensaje de concientización No sé si había algo más Que había que ir en el tintero Con quien tiene más onda De las papas De los tipos de papas La rústica La rústica Mirá Ahí me mata la rústica La rústica Le gusta Claro La brava no, eh La brava no La brava Pero cómo es Cuál le gusta La rústica La rústica ¿Cómo lo dice? Eso lo vea La rústica ¿Cómo lo dice? Medio perverso lo dice Perdón, aceite Es un poquito bueno Y los aceites Esemos así Pícaro, aceite Pícaro Aceite Le agradecemos muchísimo Su paso por siguiendo la luna Estoy a las órdenes Y por favor Concienticemos No Si Se le resbala Justamente Se le resbala La palabra Muchas gracias Lo abrazamos Lo abrazamos Aunque Aunque no No esté del todo bien Aunque no revalemos Claro, claro que sí Gracias Aceite Guati Qué año, eh Por favor Oficial Gordillo Aceite Cuántas cosas más Qué más quieren Ahora que hablamos de aceite Camarones Looked in the mirror So many people standing there I walked towards them Into the floodlights Into the floodlights I found my transcendence It played in mono Painted blue You were the pyro I was the dark room I'm the shining light In your eyes You'll probably shine it bad For me But I won't fall This time With dark speed And I'll heed the sign I saw the solstice The service station The service station On the road I took the acid Under the white horses My heart hit quicker My heart hit quicker I could not tear myself away Became addiction If you see darkness Look away I'm the shining light I'm the shining light In your eyes You'll probably shine it bad For me But I won't fall This time With dark speed Are you designed Oh glorious world Oh poles away Valleys gone wild Connect us to love And keep us peaceful For a while I'm a shining light In your eyes You'll probably shine it bad On me But I won't fall This time With dark speed I hate the sign I'm the shining light In your eyes You'll probably shine it bad On me But I won't fall This time With dark speed I hate the sign I won't fall This time With dark speed I hate the sign With dark speed I hate the sign I hate the sign Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En La Pop Ahora nuestras marcas propias Te convienen más En Jumbo Disco y Vea Bajamos los precios un 15% Y los mantenemos por 60 días Durazno Cuisinancó por 450 gramos A 1850 pesos Papel higiénico Family Care Hoja simple por 4 unidades A 1700 pesos Comprar en Jumbo Disco y Vea Te conviene más que nunca Promoción válida en todos los locales y tiendas online De Jumbo Disco y Vea de Argentina Del 5 de abril al 5 de junio de 2024 No participan productos del listado de precios convenientes Carnes, quesos y fiambres Ni productos de la versión propia Solo válido para consumo familiar No acumulable con otras promociones y descuentos Para que la compartas con amigos Con un sabor sin comparación Que en refrescante no hay otra mejor Agua saborizada Brío Hecha por Villa del Sur Ahora también en sabor multifruta ¿Qué esperás para probarla? Definime retarde Retarde En pocas palabras Escuchá La persona que va a tirar con sus dientes Va a arrastrar un auto Y empieza a tirar señores Lo está logrando señores Estamos en vivo Lo impresionada De lunes a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 La Pop En Blysten disfruta de los mejores productos al mejor precio Por eso hasta el 14 de abril Encontraste 50% de descuento en seleccionados de porcelanatos y cerámicos Hasta 40 en griferías, muebles de baños y sanitarios seleccionados Además hasta 20% de descuento en termotanques seleccionados En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Blysten Ofertas válidas del 1 al 14 de abril de 2024 No acumulables con otras promociones o descuentos Del 9 al 22 de abril en disco Aprovecha nuestros precios convenientes Leche larga vida a las 3 niñas por un litro 949 pesos Chocolinas negro o blanco 879 pesos Y papel higiénico new elegante de 80 metros por 4 unidades 3.469 pesos Compra también online Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Válido el 9 al 22 de abril de 2024 para las sucursales Disco del País Diego de la Sala en las Tardes de la Pop Muy bien, 8 de la noche, 42 minutos Me quedo pensando, me quedé pensando en lo que hablábamos de la bomba tucumana Y en la pollera amarilla Como dice el oficial Gordillo, The Yellow Skirt Para el final del programa tengo la letra en inglés Y en esa cosa de la repetición De la cosa de la repetición que convirtió a esa canción en un éxito Incuestionable, absolutamente incuestionable Y me acordé de uno de los últimos éxitos de la música contemporánea Un éxito muy fuerte de una artista española La artista se llama Rosalía No sé si la conocen No me paro porque nadie notaría la diferencia Que escribió esta canción que fue su gran éxito Uno de sus grandes éxitos que se llama Con Altura No sé si la tienen, si la escucharon Seguramente que sí La podemos poner un poquito para que Está el guincho ahí produciendo Está J Balvin El demólogo canto en Honduras Dicen una estrella, una figura De que ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con Altura Con Altura Con Altura Con Altura ¿Quieres decir algo? Me están cargando, me están cargando Qué feo lo que te están haciendo Me están cargando A mí No es para vos Me están cargando No tiene nada que ver con vos Pero Me están burlando Me acordaba de esto Y hice la cuenta La canción dura Dos minutos cuarenta Y en el tema Se dice Con Altura Sí Veintinueve veces ¡No! Veintinueve veces Haciendo la matemática Esto te da razón De un con altura Cada cinco segundos No te la puedo creer Me gusta explicar Este Edi calculador En la canción Soy mucho más calculador De lo que vos pensás Miedo Susto, terror En ese orden Y me quedé pensando Que bueno En definitiva Esta canción Se hizo Lo cuenta la misma Rosalía La hizo en cinco minutos Una por qué Y sí Si lo único Pusiste Con altura Claro Pero la hicieron Lo cuentan mucho En cinco minutos Entonces Estoy pensando un poco En eso De la cosa repentina Del éxito Y traje algunas canciones Que son míticas Muy importantes De la historia De la música Y que fueron construidas También En muy poquito tiempo La primera Que vamos a escuchar Fue publicada En el año 1972 Nació por una especie De casualidad Estaban los músicos De la banda Ahí tratando De sacar un tema Muy complejo Muy difícil Con muchas vueltas Muchos cortes Acordes raros Mucha Y en un momento Como que se fastidiaron En la sala Se fastidiaron De tanta rosca Y tanta vuelta El baterista Empezó a tocar Una canción De Chuck Berry Un rock and roll Directo Cuadradito Sin mucha vuelta El guitarrista Dice Che bueno Empezó a tocar arriba Y de repente Empezaron a improvisar La canción Se construyó Más o menos En unos diez minutos Y es esta Que vamos a escuchar acá Se llama rock and roll No te la puedo creer Que diez minutos Así nomás No, no No, no No, no No, no No, no Partiendo de las bases Mismas del rock and roll Primigenio Y dejando para la historia Una canción Brutal Qué belleza Ni se rompieron la cabeza Con el título tampoco Nada Fuerte al medio Bueno Este es solo un ejemplo Siguiendo en la línea Del rock Del rock and roll Hay un riff Que es yo creo El riff más potente Del rock moderno Podríamos llamarlo así ¿Qué es moderno? De donde para Pasar esta parte Digamos Esto también empezó En el año En el año 2006 El compositor de esta canción Estaba en un ensayo Una previa de una prueba de sonido En Melbourne Australia ¿No? Como se hacen las pruebas de sonido Los músicos van a las pruebas de sonido Y boludean un poco ahí Con el instrumento Prueban copas Pero aparte en Australia Todo sale bien Seguro todo sonaba lindo Todo horario Todo horario Muchas veces los músicos Si vas a las pruebas de sonido Tocan covers de otras bandas Que después jamás en vivo tocarán Juegan mucho ahí En ese fin Este se puso a jugar con un riff Se puso a jugar A jugar A jugar Y le quedó Volvió a los Estados Unidos A Detroit Que es su ciudad Y le dice Al De la compañía geográfica Al jefe de la compañía geográfica Al presidente de la compañía geográfica Tengo este riff Que me gusta mucho Y el tipo dice Mirá Le hace una anomatopeya sobradora Sí Puede ser Qué sé yo La cortadora de fiambre le hace El tipo no solamente hizo Fue al estudio inmediatamente después Y lo grabó convencidísimo Por supuesto En 10 minutos Grabó la canción Convencidísimo De que iba a ser un éxito Sino que además Se hizo su propio Sello discográfico Que enojado Para poder Hacer lo que quería Que se llama Third Man Record El record Digo Third Man Me estaba pensando en el tercer ratón El tercer ratón Claro Fue ratón porque no quiso Este es el tercer hombre La canción es esta Que vamos a escuchar acá Mirá Sí Seven Nation Army Seven Nation Army La de la papelera La música de los White Stripes Esta fue mi viaje a egresados Ah mirá Uf Mirá vos Yo de acá no me voy Es impresionante La capacidad de adaptación Esta canción es un mundo aparte No a las papeleras No a las papeleras Fue tremendo Fue canción contra Botnia Y las papeleras Del Uruguay En los carnavales De Gualeguaychú Explotaba Fue una canción Usada por la selección italiana De fútbol Por los hinchas En realidad Y los mexicanos Para el Chucky Lozano El Chucky Lozano Hay algo mágico Místico Otro día si quieren Nos vamos a meter un poco ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan ¿Por qué es tan Nos entra tanto en la oreja Y no nos podemos sacar Esta canción? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una pregunta interesante Otro día Lo vamos a trabajar Porque ahora Vamos a escuchar Otra canción Que nació También En muy poquitos minutos Y con un instrumento De lo más curioso Una mandolina No hay historia Prácticamente De la mandolina En todo el rock Abrazo a Alejandro Un faro para todos nosotros Alejandro Mandolina Me acordé Alejandro Dolina Pero me acordé ¿Viste cuando te acordás De una persona? Ahora por esto La venganza será terrible Es un hombre Mani Dolina Y cuando se pone severo Es bastante mandolina Primer acto Alejandro Mi tía era bastante mandolina Mandolina Bueno Peter Bach Guitarrista de esta banda Cuenta que estaba También en el estudio Paveando No encontraban Como el camino Para el disco Que estaban tratando De grabar Y agarró esta mandolina Medio para jugar Sin ser Un mandolinista Es un guitarrista Pero bueno Es un instrumento similar Se empezó a probar A jugar Que se yo Había de fondo Una especie de base Grabada De casualidad Y con esos dos elementos Peter Bach Terminó haciendo Esta otra canción ¿Qué? No Las casualidades No existen Ya No te digo Miguel Canción clave De la década De los noventa ¿No? Este disco Estuvo en muchas casas Lo mejor de la vida Esto ya es Un día Lo vamos Por afuera Lo mejor de la vida Es de casualidad Viejo Porque cuando ves Get Back El documental Que dice Hay que esperar El pollerudo Dice McCartney Otra vez Ahora que fue A pagar los impuestos Y empieza Y aparece Get Back Por ejemplo La casualidad Nos lleva a buenos lugares A veces Si Hay mucho Yo tengo esa teoría Y la vengo trabajando De que muchas De las cosas importantes De la historia De la música Por lo menos Que es lo que yo más Me admiro Nació bastante de culo De casualidad Bastante de casualidad Y las cosas más importantes De mi vida ¿No viste? Que el dulce de leche Nace De un accidente Se va quemando O la leche condensada El dulce de leche Y después La leche condensada Se va quemando Se va quemando Lo más importante de la vida Pero yo sé que esto Es mucho menos importante Que el dulce de leche Obvio Pero la penicilina Sí También Bueno Es importante Importante No es importante ¿Qué más importante La penicilina O el dulce de leche? En el penal de Montiel El penal de Montiel Olvidate Bueno Última de las De las canciones En relación con esto Tiene que ver Con una banda De Manchester Que estaban Tratando de sacar Adelante su disco Otra vez El dueño De la compañía Escográfica Que en este caso Es un tipo copado Le decía Che para mí El tema es este Y ellos no estaban Convencidos De salir con ese tema Y el guitarrista En un momento Se va Dice Estoy podrido Todos ustedes Se van Una banda Muy difícil En las relaciones internas Se va Y dice Estoy caliente Chao Se va Y vuelve al rato Y dice Tengo el tema del disco No te la puedo creer Tengo el tema del disco Y lo tocó así Mira Empezó a tocarlo Y te dijeron Por ahí tenés razón Che En diez minutos Todas estas canciones Que baronche No somos nada Y terminaron quedando grabadas En la historia De todos nosotros Y trayendo mucho más regalías Que trabajo ¿No? Podemos Este Ser geniales En diez minutos Digo El talento Que tuvieron ellos ¿Se cuenta Solo esos diez minutos O es toda una Toda una carrera Que los diez minutos Te sorprendan trabajando Claro Eso es un poco así Pero bueno Es evidente que a veces Hay que No No enroscarse tanto Relajarse un poquito Y dejarse llevar Por la intuición Y desobedecer A los directores De las discográficas Sí, sí A veces también Lo más rico Eso hay que Prestar la atención a eso A veces también Bueno Solamente unas poquitas Porque hay tantas ¿No? Otras nacidas Bueno Ya no solamente Rápidos Sino que además En sueños ¿No? Como No sé ¿Let it be? Yesterday Nacía en un sueño De Paul McCamney Y Larry B Era soñador El guacho Porque Larry B Soñó con la mamá Con la mamá Mamá ¿Qué hago? Mamá Y dice Dejalo Sea lo que sea Dale Dejá de romper los huevos Sos un Beatle Bueno Satisfaction Keith Richards Dormía en una habitación De hotel Hay tantas ¿No? Es que dormían tan poco Que nunca no estaba despierto Que tenía Y cuando dormían Se iba a dormir Una siesta corta Y decía Ya hacía sonido cel Ya estaba Y ya salía Bueno Un elogio entonces A la velocidad A la rapidez Y por supuesto Al talento En 10 minutos Hizo esta genialidad Eddie Ahí está Regreso 10 minutos Genial Bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la sala Está en 101.5 La pop Che Amor No parás de dar vueltas ¿Qué te pasa? ¿No puedo dormir? Es que no sé Cómo decirle al carnicero Que me pasan cosas Con disco Te pasan cosas Con disco Porque cuando ves Lo buena que está la carne No lo podés evitar Te pasan cosas Pasá por disco Agua saborizada Brío Hecha por Villa del Sur Ahora también en sabor multifruta ¿Qué esperás para probarla? Mientras comes O estás de sobremesa Nosotros Te sanateamos al oído Besito Chaudo Ortúzar Dicen El único tatuaje Que tengo Es una iguanita Que sale del dilúteo Me la hice con la plata De una boleta de gas Le dije a mis padres Que me habían robado En la vía pública Los chongos cuando la ven Dicen Qué linda Tortuguita Porque ya debe estar toda De forma De lunes a viernes A las 13 Roni Arias Te cambia las tardes En 101.5 La Pop En Jumbo queremos estar cerca tuyo Y ayudarte en tus compras diarias Aprovecha precios convenientes Que cuidan tu bolsillo todos los días Hasta el 22 de abril Cerveza Quilmes Lata Por 473 centímetros cúbicos A 949 pesos Galletitas Chocolina Negra Blanca Por 248 gramos A 879 pesos Leche Las Tres Niñas Brick Por un litro A 949 pesos Encontra estas y otras ofertas También en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a Jumbo.com.ar Válido del 9 al 22 de abril de 2024 Para la sucursal Jumbo del País No acumulable con otras promociones Y o descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Y si por una vez en la vida Dijeras todo Absolutamente todo Santander American Express Presenta a Mercedes Morán E Imanol Arias Juntos por primera vez En Mejor no decirlo Una comedia deliciosa Ideal para los que no nos gusta Que nos hablen Cuando estamos interrumpiendo Mejor no decirlo Compra ya tus entradas A través de Plateanet.com Y en la boletería Del Paseo a la Plaza Disfruta un 15% de ahorro Y hasta tres cuotas Sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O cangeto.superclub Vigencia del 1 del 1 al 31 al 12 de 2024 Más información Santander.com.ar En Blysten Disfruta de los mejores productos Al mejor precio Por eso Hasta el 14 de abril Encontraste 50% de descuentos En seleccionados De porcelanatos Y cerámicos Hasta 40 En griferías Muebles de baños Y sanitarios seleccionados Además hasta 20% De descuento En termotanques seleccionados En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Blysten Ofertas válidas del 1 al 14 de abril De 2024 No acumulables Con otras promociones O descuentos Diego de la Sala En las tardes de la Pop Y la pasamos tan lindo Y tan bien Que se nos va Se nos fue el programa Directamente Íbamos a contar algo Que podemos contarlo Muy en corto En una balosa Algunos títulos La UTA dio marcha atrás Y por ahora No va al paro Brote de dengue Llegaron repelentes Desde México Que fueron donados A Cáritas Copa de la Liga Resultados de hoy Recién sacaditos del horno Riestra empató 0 a 0 con Huracán Y estren en entretiempo Godoy Cruz de Mendoza Sarmiento También 0 a 0 Y Platense Tigre Un clásico Que están 1 a 1 Veremos que sucede Con la finalización De estos partidos Nos tenemos que despedir Tenemos que agradecerle Y muchísimo Mauro Campagnolo Que decir de Caro Henderson Las gracias Toda la vida Le daremos también Al querido Walterio Aide Frigniani Damián Dreisic Y todo su talento Que lindo programa Tenemos Bueno Noel Por favor No, no, vos Un segundo Black When I dance If he dance Night and day I drive every song crazy With my yellow skirt Negrito cuando yo bailo Si bailo de noche y día Se entendió, ¿no? En que otro programa Tenés esto En que otro programa Tenés esto No, a mi me queda Muy cortito Chicos No podemos Con toda la guita No le podemos Comprar una obra A Héctor Rossi No, porque Héctor nos puede Comprar a nosotros También le está Yendo fenómeno Le fue muy bien En el teatro Felicitaciones De verdad Felicitaciones a vos Eddie Gracias tonto Por todo lo que Estás haciendo Y qué lindo es Haber comprobado Nuevamente Que ya lo saben No hay nada Mejor que la radio